Año 1978, la Argentina ganaría su primer mundial de fútbol y de local. Aquel seleccionado tendría enormes figuras como Kempe, Filiol, Hozeman y Luque, el cual es el protagonista de nuestra historia. Luque en ese momento se encontraba jugando en River, el cual era comandado por Ángel Labruna. Tras una fecha disputada durante mitad de semana, Angelito decidió cuidar a Leopoldo para el próximo encuentro del día domingo. Aún así, Luque se acercó a la cancha con unos amigos a presenciar del match de sus compañeros y luego del partido partiría a buscar su coche y rumbo a su casa en Martínez. Pero en el camino un vehículo comenzó a seguirlo y el cual se le pegó demasiado y empezó a acelerarle, justamente a seis cuadras de su casa. Dobló para salir de la avenida y perder de vista al vehículo, pero aún así lo siguieron. Luego de esto bajó la velocidad y se corrió al costado de una boca calle para dejarlos pasar y así fue que el auto pasó por delante y Luque quedó por detrás, pero la cosa no terminó ahí. El vehículo se detuvo abruptamente y del auto se bajó un policía que, corriendo en dirección hacia él, con una pistola en la mano y una placa en la otra, le pide los documentos. Luque, que se encontraba en un estado de confusión tremenda por la situación en la que fue encrepado, le contestó al policía que sí se lo iba a pasar los documentos, pero los tenía en la agua entera dentro de un sobre. En eso el cana habrá pensado que iba a sacar un fierro, así que le ordena Quédate quieto porque te arrancó la cabeza de un tiro. Justamente en ese momento otro policía ingresa por la puerta del acompañante del auto de Luque y abre su guantera. Tomó todos los papeles y no solo eso, sino también le sustrajo plata, un anillo y una cadenita. Luego de esto se sentó y a continuación el policía que se bajó primero le dice al jugador No levantes la cabeza porque te la vuelo. Hasta que en un momento le indican que se baje y luego de esto, cuando ambos se bajaron, lo hacen poner a Luque en el asiento de atrás, acostado en su propio auto. Cabe añadir que en el lugar se encontraba también otro vehículo que acompañaba a estos dos policías. Así fue que se marcharon del lugar hacia un lugar incierto. Luque no se imaginaba qué podría pasar, solo veía luces que se reflejaban por la ventana y el miedo aumentaba cuando fueron apagándose lentamente. Pues sí, se encontraban en un descampado. ¿Y qué podría pasarte por la cabeza y el cuerpo al sentir que se detiene el auto? Y sumado que todo el viaje te estén apuntando con una pistola. Una cosa horrible. Luego de detenerse le ordenan bajar a Luque y ahí ve el otro vehículo que los escoltaban. Lo hicieron caminar en el que el jugador de River Campeón del Mundo recientemente agarra la dirección de la Panamericana que es donde estaba más iluminado y en esa acción los policías le dicen para el otro lado no te hagas el pícaro. Y lo enviaron para el lado del descampado. La situación se ponía tensa, el corazón latía más fuerte, Luque luego contaría de esta secuencia lo siguiente. En ese momento apreté los dientes, sentí que iba a venir el disparo, que iba a ser boleta. Caminé, caminé, había yuyos hasta que siento que se va un auto. Me doy vuelta y era el mío. Y me quedé ahí. Respiré. Y así fue un alivio total para Luque. Sería cómo volver a nacer y en eso caminase a la Panamericana y no sabía cómo volver a su casa. En el que se encontraba su mujer preocupada porque llegaba tarde. Leopoldo siguió caminando hasta que se topó con un cabaret en donde pidió ayuda y si podrían llamar a un taxi para hacer la denuncia en una comisaría por lo sucedido. Pero le bajaron el pulgar porque no querían tener problemas con la policía. Así fue que el campeón del mundo caminó hacia la autopista y empezó a hacer señas para que alguien lo levante. Hasta que un auto paró y con sorpresa y miedo le preguntó si era Luque al cual éste le respondió que sí. Así fue que lo levantó y lo llevó a una comisaría en la cual lo reconocieron y lo trataron muy bien por reconocer que era el jugador de la selección argentina. Mientras le tomaban una denuncia, un policía apoyó una pistola sobre la mesa y le pregunta si le apuntaron con un arma como esa. En el que le contestó que no sabía y que tenía poco conocimiento sobre ellas. Extrañamente el comisario dominaba la escena como si ya conociera lo que pasó. Mirá, vení, los que te asaltaron tenían el pelo así como él, le dijo al policía. Luque contestó, sí, pero ¿cuál es el tema? En el que el policía le contestó, bueno, ahí está, son policías o militares. Un par de meses después, se encontraba concentrado con la selección argentina en una quinta de José C. Paz, ya que se encontraban preparando para jugar en una gira por Europa. Fue así que durante el mediodía, en pleno entrenamiento, un auto estacionó en la puerta y pidieron hablar con Luque, ya que creían haber encontrado su auto y que tenía que acercarse a la comisaría para corroborar. Yo ya no quería saber más nada, recuerda Luque. Me obligaron a ir y dijeron que había algunos sospechosos de haber sido quienes me asaltaron. Tuve que hacer el reconocimiento por una mirilla, yo los veía, pero ellos no me veían a mí. Hasta que en un momento, cuando van rotando a uno de los sospechosos, lo ponen de perfil y me doy cuenta de que sí, era él y era humilico. Pero no dije nada. No dije nada, no sé. Me dio miedo, pensé que iba a ser peor. Esto fue lo que tuvo que vivir un campeón del mundo como Luque al ser secuestrado y no tener las garantías necesarias para que se haga justicia en su caso. Por si podrían venírseles encima a las fuerzas represivas o peor, a sus conocidos. Y además de esto, la burbuja en que se encontraba viviendo el plantel con respecto a la situación nacional, aunque algunos jugadores, como el caso de Fidion, en el cual un tal nombre de cierto militar que seguro conocés, Lacoste, le puso una pistola en la mesa para que firmen River y hasta mandó a que golpearan a su padre. O también las investigaciones a Menotti por ser socialista y dato de color. En la final contra Holanda, Menotti arengó lo siguiente. Nosotros somos el pueblo, pertenecemos a las clases perjudicadas, nosotros somos las víctimas y nosotros representamos lo único legítimo en este país, el fútbol. Nosotros no jugamos para las tribunas oficiales, llenas de militares, sino que jugamos para la gente. Nosotros no defendemos la dictadura, sino la libertad. Osvaldo Ardiles afirmó, nos usaron como arma propagandística, entonces no lo podíamos ver. Otro de los comentarios de Luque en aquella burbuja fue, nosotros no nos enteramos de nada. Con el tiempo supimos qué tiraban los cuerpos al agua, qué secuestraban niños, qué mataban, qué torturaban, pero cómo hacían eso también, tenían todo controlado. No es que no lo sabíamos nosotros, no se decía nada, no lo sabía nadie. Nosotros no nos enterábamos de nada, decía Luque. También añade sobre un raro episodio que fue lo único que los acercó a la situación social que vivían con la represión militar. Una vez sola en el micro en que viajábamos, siempre venían con nosotros tres oficiales del ejército. Iban vestidos como jugadores, se sentaba uno adelante, otro en el medio y otro atrás. El micro tenía una radio Motorola y por ahí recibían las órdenes estos policías. En el día del debut, cuando estábamos yendo a la cancha, se escucha un ruido en la radio y se mete una voz que dice, muchachos, a los jugadores les hablo, no jueguen, no se dejen usar por estas basuras, están matando gente. Y enseguida salta uno de estos tipos y dice, apague esto por favor. Me acuerdo que se hizo un silencio temeroso y pensamos por dentro, la puta, ¿qué estamos haciendo? ¿Y a qué les crees? ¿Qué es lo que pasa? Habían interferido la señal para darle su mensaje a los jugadores. Claro, y enseguida los milicos la apagaron, después pusimos música y seguimos. Me acuerdo que al principio esos policías que iban en el micro llevaban una especie de valijita. Una vez la abrieron y se pusieron a armar la ametralladora chiquita esa que llevaban, como si nada. Hasta que Menotti los paró y les dijo, ¿qué te parece si la armás en otro lado? Nosotros vamos a jugar al fútbol, no vamos a la guerra. Luke empezó a tomar noción de lo que sucedía cuando River viajó a Barcelona para hacer una gira y se encontró a algunos argentinos, entre ellos a Horacio Guaraní, el cual los invitó a su habitación a tomar algo. Ya se imaginan que. Y ahí les contó la verdad sobre el exilio de los argentinos y que les habían dado 24 horas para irse del país o desaparecer. Me da mucha bronca cuando dicen que salimos campeones gracias a la dictadura. Dicen que andábamos con los milicos y a mí me secuestraron, me robaron y no me mataron de milagro. Yo te digo, cuando empecé a caminar y a encarar para el escampado, en mi cabeza solo esperaba el sonido del disparo, el pum, que me matara. Esto fue lo que relató Luke sobre aquel episodio, sobre ese horrendo episodio que tuvo que vivir un campeón del mundo al ser secuestrado por milicos en plena dictadura militar. y no me mataron.